Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Daily Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Como cada semana vamos a ver qué es lo que nos traen los señores de Neto Maburu Que en este caso no tenemos para nada una semana de descanso Sino que tenemos una semana llena, llena, llena de contenido Con otros dos nuevos héroes, o no te sacan héroes o te los sacan de dos en dos Ya sabéis que no hay término medio Esto es algo que realmente sí que pasó en la JP, estos dos héroes vinieron juntos Pero la verdad es que me esperaba que en global nos hiciesen un poco la putada De sacarnos los héroes por separado Agradezco que vengan juntos, yo de igual manera voy a intentar no tirarles ni un solo diamante a estos héroes Porque voy a intentar tomarme el juego de una forma distinta simplemente tirando a los festivals Y es que tirar a los barnes que están entre medias Teniendo en cuenta que los festivals están tan juntos a día de hoy Y que necesitamos 900 diamantes para asegurarnos al personaje Pues lo veo una completa locura Y de verdad que os recomiendo lo mismo a los jugadores free to play Por mucho que los personajes que vayan a venir ahora sean muy pero que muy interesantes Que lo son, yo creo que lo más inteligente sería guardar únicamente para los festivals Haremos un vídeo hablando específicamente sobre esto También mencionar que esta mañana no he hecho directo He tenido un problema familiar De madrugada Así que no, no he hecho directo esta mañana Me he quedado básicamente dormido Me acosté muy pero que muy tarde O llevo despierto desde las 3 de la mañana Entonces, sin más Disculpadme para los que me esperáis para los directos todas las mañanas Ha sido simplemente un hecho puntual Hoy volveremos con los directos por la noche Así que no dudes en seguirme en Twitch Ya sabéis que soy muy activo por ahí Tengo intención de cambiar los horarios Así que no voy a decir el horario Pero bueno, sin más Vamos a empezar Novedades de esta actualización Capítulo 15 Historia de Godzaru Y aquí tenemos a los dos nuevos arcángeles De nuevo, yo pensaba que iban a sacar primero a Tarmiel Y luego a Sariel Del palo de... Como cuando hicieron lo mismo con Mono y Eastin Yo me esperaba exactamente lo mismo Pero bueno, salen los dos juntos Habrá que ver qué tal está el banner No sé si en JP fueron 300 diamantes o 600 diamantes Y que te garantizasen alguno Sinceramente no tengo ni puñetera idea Pero bueno Dos personajes que son muy pero que muy interesantes Ya sabéis que la mecánica de las gracias es súper chula La verdad Es el hecho de que buffes a un personaje Simplemente por llevar a este personaje de Link Y el hecho de que Sarmiel sea tan potente Pues obviamente merecerá la pena tenerlo Luego por otro lado teníamos la Tower of Disasters Que es un evento muy pero que muy parecido a la torre de pruebas No sé exactamente dónde lo van a meter No sé si lo meterán aquí La verdad Pero es un evento muy muy parecido a la torre de pruebas He estado indagando un poquito Y básicamente las recompensas las veremos un poquito más por ahí abajo No sé si tiene diamantes como recompensas Pero bueno, le daremos caña El típico ventito que hay que reventar Y ya está ¿Hasta qué punto será difícil como la Tower of Trials? No tengo ni idea Sinceramente no tengo ni idea Pero lo iremos viendo Y luego bueno Additional rewards with heroes and equipment Que esto es bastante interesante Luego veremos por abajo que nos van a regalar bastante equipamiento Que esto estamos ya acostumbrados Por el tema del evento de batalla Que no lo he hecho el Battle Event de esta semana Os voy a confesar No he hecho ni una sola vez el Battle Event Cuando me iba a poner a hacerlo Dije no llego a las recompensas ya Porque había que hacerlo 10 veces Y bueno, era totalmente imposible ya Con los días que faltaban Lástima porque esta semana Literalmente no hemos tenido que hacer absolutamente nada Pero bueno, me lo he tomado como un poco más de relax El Grand Cross También con el tema de las guilds y demás Pues bueno, hemos estado más ocupados en otro tipo de cosas Pero no es excusa Porque esto se hace en 5 minutos Y no lo he hecho por vago Pero bueno, sin más Tendremos más equipamiento en forma de Battle Event Aquí teníamos el capítulo, insisto La historia de Gothel Y luego nos pasaríamos con los dos nuevos seres Hablaremos sobre esto en un vídeo aparte seguramente Pero sigo diciendo que no merece la pena tirar O para mí Yo no creo que merezca la pena tirar Sariel Una bestia ofensiva Y Tarmiel una bestia defensiva Muy buenos Muy interesantes Pero de nuevo Saldrán en los banners de hadas Saldrán en los banners futuros Quizá en algún banners de festival En el banner de Meliodas Modo Asalto Aparecieron estos dos Así que yo Tendría paciencia ¿Vale, gente? Luego Tower of Disasters Y vuelven el demonio Kimara y Malek Pero esto os decía que esta semana Había sido muy de descanso De hecho el único evento que teníamos como tal Era este de aquí Y es un evento en el cual Simplemente jugando lo típico Haciendo las misiones del fuerte Solgres y demás Conseguías absolutamente todas las recompensas Mientras que ahora Pues bueno Nos meten la Tower of Disasters Nos meten los demonios Y obviamente tenemos que ir haciéndolo absolutamente todo En la Tower of Disasters Vamos a tener a priori estas recompensas Medallas de Super Awakened Una medalla de estas de hacer Awakened al tope un personaje Por aquí tendríamos Piedras de Awakened de UR Cosa que me ha llamado la atención Porque Bueno, no sé A mí personalmente me hacen más falta las SSR ahora mismo Tengo UR guardadas un montón Pero bueno, ya se agradece Y lo que estáis viendo por ahí Colgantes Junques Martillos Piedras de 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 engraving Sin más Bastantes recompensas Luego en el demonio Kimara y Malek Tendremos una tiendecita Entiendo En la cual podremos conseguir estas recompensas Y digo Entiendo que será una tiendecita Porque son demasiadas recompensas Como para ser el típico evento Por Por cumplir El pasártelo X número de veces Entonces pues bueno Lo iremos viendo Como siempre pues bueno El típico demonio De hecho este llegó hace absolutamente nada Y luego estaría el demonio Pikachu Habrá que darle caña gente Habrá que conseguir las recompensas Que son gratis Y que están bastante bien Entre ellas pues como siempre Medallas de Super Awakened Un par de skins Para Van y para Diane Y también tendríamos por aquí Para Van Luchador Por cierto Importante También por el Pues el resto de De materiales extra Que suelo haber en este tipo de De eventitos Por otro lado Special Missions Parte 2 Nos van a dar 5 tickets de Hada Mi recomendación Guardarlos Sé que ahora mismo a lo mejor Hay gente a la que le interesa Pulear a Ludofiel O que le interesa pulear Yo que sé Algún dupe de Celdris O de Yo que sé Ni idea No sé que os interesa pulear Del banner de Hadas Pero estos tickets Empezar a guardarlos Para cuando estos dos señores De aquí arriba Aparezcan en los banners De Hadas Porque os pueden salir ahí Obviamente No están en parte 2 Estos personajes Solo pueden aparecer En los banners de Hadas Y obviamente Yo me guardaría estos tickets Para tener suerte O para intentar probar suerte En ese tipo de banners Luego tendríamos Una nueva Un nuevo evento De estos De Del Fuerte Solgrés La típica misióncita Esta que cuesta 1 de estamina Bueno Al menos es lo que pienso yo Que debería ser Esta misión que aparece por aquí Que actualmente Nos está dando Materiales De 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 mejora de skins Pero ahora pone Que nos van a dar Medallas de Super Awakened Entiendo que al menos Nos darán una vez Una Cada vez que Que ganemos O que Que hagamos este enfrentamiento Se agradece bastante Y obviamente Harás mucho más interesante Que hacerlo antes Porque bueno Materiales de mejora de skins Puedes conseguir diariamente Los demonios Pero Medallas de Super Awakened Es un material Muy 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 limitado Así que Hacedlo No os olvidéis Luego tendríamos Un bingo Que esto es lo de siempre Lo de unir los estos Que si completas esta fila Te dan una recompensa Que si completas la otra Te dan la otra Están abusando de este tipo de cosas Pero oye No dejan de ser contenido Totalmente gratis Y algo que Al fin y al cabo Vamos a hacer igual Lo típico de Para conseguir los números Tenemos que pasarnos Este evento No sé cuántas veces Lo vamos a hacer igual Para hacer las diarias O para hacer las cosas Que tenemos que hacer Normalmente en el juego Así que Es algo totalmente De nuevo Colateral Vamos a conseguir recompensas Prácticamente sin darnos cuenta Así que perfecto Luego tendríamos Un nuevo Special Battle Event Que entiendo que será Prácticamente igual Al que tenemos actualmente Nos darán una Un equipamiento Aguikineado a tres estrellas Uno a dos Y uno sin nada Que bueno No sé Tampoco pasa absolutamente nada Se agradece que estén Aguikineados Y ya dijeron que iban a empezar A dar equipamiento más Equipamiento mejorado Para que no tuviésemos Que estar tanto tiempo Pensando en los equipamientos Pero bueno Se agradece Esto será un nuevo Battle Event Y aparte tendremos Un nuevo evento relacionado Con las Brawl Con las peleas Del Brawl Y básicamente será Con victorias Básicamente ganando Pues conseguiremos Este tipo de recompensas Que estamos viendo por aquí Por otro lado Gold Perks Conforme vayamos gastando Nuestro oro Conseguiremos estas recompensas ¿Cuánto oro? No lo sé Pero imagino que habrá Al menos Dos medallas de Super Awakened El típico Ticket SSR Y a lo mejor Esto sí que se repite Un poquito más Un par de colgantes SSR O tres Cuatro o cinco Piedras de Despertar Ya lo iremos viendo mañana Ya lo confirmaremos Ya sabéis que aquí No nos ponen la cantidad De ítems Que vamos a conseguir De cada una de las cosas Pero bueno Habrá que darle caña Como siempre Gastamos el oro Y ya estaría Yo ahora mismo estoy bastante pobre Pero bueno Siempre tocará gastar un poquito más Luego Se ha reseteado la tienda de King O se va a resetear el límite Mejor dicho De la tienda de King De hecho creo que ya lo Ya lo limitaron O sea ya Ya le aumentaron el límite Para que podamos cambiar Materiales de demonio Y colgantes de evolución Básicamente yo no No creo que vaya a cambiar más Los cambié todos Al final Porque necesitaba subir A ciertos personajes Para las Guild Wars Pero bueno Ya os dije que no Os lo recomendaba Que los colgantes SSR Es algo que vais a conseguir A la larga Y que lo primero Es mejorar vuestra box Lo máximo posible Entre ellos Los personajes SR Que son relativamente fáciles De subir Y que bueno También hacen falta Para mejorar El nivel de CC De la box Que ya sabéis Que hay que llegar A los 4 millones Para conseguir el último buff ¿Vale gente? Así que no os olvidéis Sería un 1,5% Más de vida Máxima Así que dadle caña Que merece la pena Pero bueno El doble de experiencia De rank Que esto Pues bueno La gente que le damos caña Ya estamos capeados Desde hace 3 semanas 4 semanas 2 meses No lo sé No sé cuánto llevamos capeados La verdad Luego Deathmatch Horse Reward Esto es para que la gente Que crea las salas De los demonios Se lleve el doble de recompensa Una de ellas Esto está bastante bien Pero bueno Está mejor Que se lo lleven Ambos jugadores Pero bueno Así te obligan A sacar tus propios demonios Y luego Para a la hora De entrenar a los seres Tenemos más probabilidades De super success Y ultra success Se acaba el tema De que podamos Romper los equipamientos Con una mayor probabilidad De success Así que Hacedlo ya Y de hecho Si queréis invocar equipamientos Más de lo mismo Se va a acabar este efecto Así que No os olvidéis de hacerlo Que merece la pena La gente Pero bueno Nuevos trajes Bueno esto no sé qué es Growth Event Jericho Ah vale sí El nuevo Obviamente esto también se acaba Que tampoco lo he hecho Tampoco lo he hecho Soy un inútil Esto no lo he hecho Lo haré hoy Obviamente Pero no lo he hecho aún Y va a venir un nuevo Evento de desarrollo Que será simplemente Relacionado con Jericho A ver cuáles son Las recompensas Que nos dan Nos pasamos con el resto De información Que serían las skins De Sariel y de Tarmiel Que imagino que tendrán Tres cada uno Aquí no se enseñan dos Pero imagino que tendrán tres La verdad es que las de Sariel Están bastante chulas Y las de Tarmiel también A mí me gustan muchísimo La verdad Me gustan bastante Y luego tendríamos aquí Las skins de RPG El Meliodas Guerrero O no sé exactamente Qué sería Elisabeth Priest O Healer Este no recuerdo Que era King no sé Si era un bardo O un cazador O algo del estilo Y aquí teníamos A la Diane Que creo que era Pícara O ladrona O algo del estilo Muy 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 bonitas Las skins Aunque bueno Ya sabéis que el hecho De que le pongan a King Este tipo de pelitos A mí me da bastante cringe La de Meliodas Me hace gracia Pero me recuerda mucho A una que si no recuerdo mal Ya teníamos Voy a echarle un ojo Es que me suena Me suena un montón A una que tenía El Meliodas El Meliodas Capitán Por lo menos a mí Me suena un montón A ver en la cabeza Me suena mucho a esta De hecho es que es esta No sé Eh Imagino que habrá algo más Por ahí Que Que tenga Que lo destaque Pero vamos Que me parecía mucho a esa Y me lo sigue pareciendo Pero bueno Meliodas Guerrero Insisto Elisabeth Priest Muy bonita Esta me da cringe Y la de Dian Que la quiero La de Dian La quiero sí o sí Engravings obviamente Para los dos personajes nuevos Para Salir y para Tarmiel Luego han buffado A ciertos personajes El efecto de Sever Ha sido aumentado El crease La probabilidad de crítico Ha aumentado De 2x a 3x Y luego tenemos por aquí Ciertos buffos A ciertos personajes Los que estáis viendo por aquí Básicamente a estas skills Se ven mejoradas Algunas Las que son single target Se ven buffadas De esta manera Y las que son multi target De esta manera Que únicamente sería La de Houser Y luego mejoras De ultimate Tanto de Arturo Como de Meliodas Tabernero Y como de Twigo Que le han pegado Un buffo Bastante Bastante gordo Luego el tema Del Arturo También se lo veo Bastante decente O sea es un buffo Muy tocho De 840 a 945 Un 100% Más de daño La verdad es que Es una auténtica barbaridad Y luego tendríamos Un nuevo título Relacionado con El nuevo evento De la Tower of Disasters Todos estos eventos Son los que desaparecerán Así que no hay mucho más Que hablar sobre esto Nada más gente Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Podéis darle un pedazo De like Y suscribiros al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sin Grand Cross De nuevo agradezco Muchísimo vuestro apoyo Comparte el vídeo Con tus amigos Suscríbete al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!